top 10 remedios herbales que mejoran la salud de las gallinas en el mundo actual donde la agricultura sostenible y la salud animal son de suma importancia el uso de remedios orgánicos en la cría de aves de coral se ha convertido en una práctica cada vez más popular antes de empezar con el tema me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a todos los suscriptores del canal su apoyo es invaluable y para aquellos que aún no se han suscrito les invito a hacerlo y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguna de mis actualizaciones también les agradecería que dieran me gusta este vídeo y dejarán un comentario en la sección correspondiente hoy me complace compartir con ustedes mis 10 remedios herbales favoritos que utilizo con frecuencia en mi criadero estos remedios son fáciles de obtener y han sido fundamentales en el mantenimiento de la salud y el bienestar de mis aves es importante señalar que los remedios que mencionaré aquí no son menos efectivos simplemente elegido estos 10 porque son los más accesibles y con los que tengo una mayor familiaridad mi consejo es que cada uno de ustedes busque lo que les resulte más fácil de conseguir y lo utilice en su propia granja vícola no es necesario estresarse por encontrar productos que no estén disponibles en su área lo más importante es ser consistente en el uso de estos remedios para prevenir enfermedades en sus aves cuando sus aves se enfermen les animo a que mezclen estos remedios de la manera que mostramos en nuestro canal confíen en que siguiendo estos métodos sus aves se recuperarán rápidamente y volverán a estar saludables número 10 aloe vera el aloe vera es una planta mágica que cada agricultor debería considerar tener en su jardín esta planta es reconocida por su riqueza en vitaminas minerales y enzimas que son fundamentales para fomentar el crecimiento y la salud en general de nuestras aves su composición nutricional no sólo beneficia a las aves en términos de crecimiento sino que también contribuye a fortalecer su sistema inmunológico haciéndolas más resistentes a diversas enfermedades que pueden afectar su bienestar la incorporación de aloe vera en la alimentación de las aves puede ayudar a prevenir y tratar múltiples enfermedades comunes en la agricultura por ejemplo su capacidad para actuar como un antiinflamatorio natural y su efecto positivo en la digestión son cualidades que no pueden ser subestimadas además el aloe vera posee propiedades antimicrobianas que ayudan a combatir patógenos lo que reduce el riesgo de infecciones para todos los agricultores que se dedican a la cría de aves les insto que consideren la posibilidad de cultivar esta maravillosa planta en sus terrenos su cultivo no sólo es fácil y rentable sino que también ofrece un recurso valioso para la salud de sus animales al plantar aloe vera alrededor de las granjas no sólo se mejora la salud gaviar sino que también se fomenta una práctica agrícola más sostenible número 9 cúrcuma la cúrcuma una especie conocida por sus múltiples propiedades beneficiosas ha ganado atención en el ámbito de la agricultura debido a su capacidad para mejorar el crecimiento y la producción de aves a lo largo de los años numerosos estudios han demostrado que la incorporación de cúrcuma en la alimentación avícola no sólo favorece la salud de las aves sino que también optimiza varios parámetros productivos y de calidad de la carne uno de los aspectos más destacados del uso de la crúrcuma es su impacto positivo en la salud intestinal de las aves un intestino sano es fundamental para una mejor absorción de nutrientes lo que a su vez se traduce en un crecimiento más eficiente y una mejora en la producción de huevos la cúrcuma actúa como un prebiótico alimentando las bacterias beneficiosas en el intestino y ayudando a mantener un equilibrio adecuado en la microbiota intestinal esto puede resultar en una reducción de enfermedades gastrointestinales lo cual es particularmente valioso en sistemas de producción intensivos donde el estrés y el confinamiento son comunes además de sus beneficios para la salud intestinal la cúrcuma desempeña un papel crucial en la modulación del sistema inmunológico de las aves los compuestos bioactivos presentes en esta especie como la curcumina han demostrado tener propiedades antiinflamatorias y antioxidantes estas propiedades ayudan a fortalecer la respuesta inmune de las aves lo que les permite combatir infecciones y enfermedades de manera más eficaz número 8 jengibre el jengibre es una fuente rica en vitaminas b y c la vitamina b desempeña un papel crucial en el metabolismo celular mientras que la vitamina c es conocida por su capacidad para fortalecer el sistema inmunológico estas vitaminas son esenciales para el bienestar general de las aves ayudando a mejorar su tasa de crecimiento y su resistencia a enfermedades además de las vitaminas el jengibre contiene minerales como fósforo aluminio y calcio estos minerales son vitales para diversas funciones metabólicas y estructurales en el organismo aviar contribuyendo a la salud ósea y al adecuado funcionamiento celular uno de los aspectos más notables del jengibre son sus propiedades curativas estudios han demostrado que esta raíz posee efectos antiinflamatorios y antioxidantes lo que la convierte en un aliado para la salud aviar la inclusión de jengibre en la dieta de las aves no sólo ayuda a prevenir enfermedades sino que también puede acelerar el proceso de recuperación en casos de afecciones estas propiedades curativas son especialmente importantes en un entorno de granja donde las aves pueden estar sometidas a estrés y desafíos sanitarios número 7 chal chal el chal chal conocido por sus notables características actúa como un agente protector contra ciertos patógenos que pueden afectar a las aves su capacidad para eliminar parásitos internos como los gusanos contribuye significativamente a mejorar la salud general de los pollos al eliminar estos parásitos se fomenta un aumento en la productividad ya que las aves pueden absorber mejor los nutrientes de su alimentación además el chal chal es un remedio eficaz para prevenir la diarrea en las aves la diarrea puede ser un problema común en las granjas avícolas y si se presenten mis aves siempre recurro a este recurso natural si mis aves muestran signos de diarrea les administro chal chal y los resultados son inmediatos la mejora en el estado de salud de las aves es notable y sus deposiciones cambian rápidamente a un estado más saludable otro aspecto importante a considerar es la capacidad del chal chal para actuar como un antídoto en caso de ingestión de sustancias tóxicas si mis aves consumen algún tipo de veneno confío en que el chal chal les proporcionará la protección necesaria he observado que tras la administración de este remedio las aves tienden a recuperarse rápidamente lo que refuerza mi creencia en su eficacia número 6 ajo uno de mis remedios favoritos que utilizo frecuentemente en mi granja avícola es el ajo este ingrediente ampliamente conocido tanto por su valor culinario como por sus propiedades beneficiosas para la salud se ha revelado crucial en la cría de gallinas el ajo es una buena fuente de nutrientes esenciales tales como vitamina b6 y el manganeso los cuales son fundamentales para el bienestar de nuestras aves estos nutrientes no sólo favorecen el crecimiento adecuado de los pollos sino que también contribuyen a su sistema inmunológico permitiendo resistir enfermedades y mantener una salud óptima un aspecto particularmente valioso del ajo es su capacidad para estimular el apetito de las gallinas este beneficio es especialmente notable en situaciones donde los pollos se encuentran enfermos y muestran una disminución en su ingesta de alimentos en estos casos la incorporación de ajo en su dieta puede resultar un estímulo eficaz para recuperar su interés por la alimentación además el ajo también resulta ser un aliado durante los meses fríos ayudando a las aves a mantener su temperatura corporal y a soportar mejor las inclemencias del tiempo número 5 hojas de papaya las hojas de papaya son un recurso invaluable en la agricultura y mi aprecio por ellas es profundo estas hojas son ricas en vitaminas e a y c nutrientes esenciales que promueven la salud óptima de nuestras aves su consumo no sólo mejora la calidad de la carne en los pollos de engorde conocidos como broilers sino que también protege a las gallinas de enfermedades como la coccidiosis una afección común en las aves de coral además las hojas de papaya juegan un papel crucial en la mejora de la producción de huevos en las gallinas ponedoras la inclusión de este recurso natural en la dieta vícola puede resultar en una producción más eficiente y saludable lo que se traduce en beneficios tanto para los agricultores como para los consumidores por estas razones he mencionado repetidamente las hojas de papaya en este canal animo a todos los avicultores a que busquen y utilicen este valioso recurso en sus granjas número 4 hojas de calabaza las hojas de calabaza a menudas pasadas por alto son un alimento excepcionalmente nutritivo para las aves su contenido de vitamina c y vitamina e juegan un papel fundamental en la protección de las células aviares contra posibles daños estas vitaminas son antioxidantes que contribuyen a la salud general y al fortalecimiento del sistema inmunitario de las aves además las hojas de calabaza son ricas en vitamina de calcio y fósforo nutrientes esenciales que favorecen el desarrollo óseo y el mantenimiento de un sistema esquelético saludable la presencia de estas vitaminas y minerales es crucial para el crecimiento y la reproducción de las aves asegurando que puedan alcanzar su máximo potencial por otra parte las hojas de calabaza también poseen propiedades antibacterianas lo que puede ayudar a prevenir infecciones y a mantener un ambiente interno saludable para las aves esta característica es especialmente importante para aquellas aves que pueden ser más susceptibles enfermedades por último la alta cantidad de fibra que contienen las hojas de calabaza también contribuye de manera significativa a una buena digestión facilitando la absorción de nutrientes esenciales y promoviendo el bienestar general número 3 hojas de guayaba las hojas de guayaba a menudo subestimadas representan una fuente nutritiva significativa en la alimentación aviar ricas en proteínas carbohidratos y fibras dietéticas estas hojas son un componente esencial que puede contribuir notablemente al bienestar de las gallinas su perfil nutricional equilibrado no sólo apoya el crecimiento y el desarrollo sino que también potencia la salud general de estos animales además de los macronutrientes mencionados las hojas de guayaba están cargadas de vitaminas especialmente vitamina c y vitamina a estas vitaminas son cruciales para el fortalecimiento del sistema inmunológico ayudando a las aves a combatir infecciones y enfermedades la vitamina c en particular juega un papel vital en la protección contra el estrés y en la promoción de una respuesta inmune adecuada número 2 la ceniza un remedio que aprecio profundamente es la ceniza de madera esta sustancia rica en potasio calcio fósforo y magnesio es esencial para la salud de nuestras aves su inclusión en la dieta avícola no sólo proporciona estos minerales vitales sino que también desempeña un papel crucial en la desintoxicación del sistema digestivo de las gallinas la ceniza actúa como un laxante natural contribuyendo hacia el bienestar digestivo en nuestras granjas avícolas por lo tanto insta a todos los avicultores a considerar la incorporación de ceniza en sus prácticas de manejo sin embargo es imperativo que esta ceniza provenga de la quema de madera que esté libre de productos químicos dañinos la ceniza generada a partir de plásticos o maderas tratadas representa un riesgo para la salud de las aves y debe ser evitada a toda costa número 1 cebolla la cebolla un vegetal común en la dieta humana ha demostrado ser un recurso valioso en la cría de aves de corral especialmente en el tratamiento de enfermedades respiratorias y en la mejora de la digestión en las aves su uso en la avicultura no sólo se limita a la alimentación sino que también se extiende a sus propiedades terapéuticas en primer lugar las cebollas contienen compuestos bioactivos que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico de las aves esto las hace menos susceptibles a infecciones respiratorias que son comunes en las condiciones de crianza intensiva en este sentido la inclusión de cebollas en la dieta de la gallina puede resultar en una disminución de la incidencia de estas enfermedades promoviendo así un bienestar general en el ganado además las cebollas tienen un efecto positivo en la digestión su alto contenido de fibra y compuestos como los flavonoides contribuyen a la salud gastrointestinal de las aves esto ayuda a prevenir problemas digestivos que pueden afectar el crecimiento y la producción de huevos la mejora en la digestión no sólo optimiza la absorción de nutrientes sino que también reduce la incidencia de trastornos como la diarrea asimismo el consumo de cebollas favorece la circulación sanguínea en las aves los antioxidantes presentes en este vegetal ayudan a mejorar la salud cardiovascular lo que resulta en un aumento en la vitalidad y en una mejor capacidad para resistir enfermedades las aves con una circulación sanguínea adecuada exhiben un crecimiento más uniforme y tienen una mayor resistencia al estrés ambiental por último la cebolla actúa como un desparasitante natural lo que puede ser especialmente ventajoso para los agricultores que buscan alternativas a los medicamentos químicos pensamientos finales en la agricultura la salud y el bienestar de las aves son de suma importancia a lo largo de mi experiencia he encontrado que ciertos remedios naturales que denomino remedios h son fundamentales en el manejo de mis aves estos remedios son tan accesibles que se han convertido en parte esencial de mi rutina mensual de hecho no hay meses en el que no los utilice aunque también empleo otros remedios como el árbol de nin y la moringa los remedios h son los más fáciles de obtener y aplicar en mi granja vícola y tú usas algún remedio herbal que no se encuentra en nuestra lista nos encantaría leer tus experiencias en la sección de comentarios realmente esperamos que hayas disfrutado de este vídeo no olvides suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificaciones además regálanos un me gusta y comparte con todos tus amigos hasta la próxima